¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la fecha de salida del evento final de la temporada número 6 o el evento inicial de la temporada número 7. Así es, pero antes de empezar con este video, recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir, el botón está abajo, le picas, es demasiado fácil y rápido, apoyarías bastante ya que estamos cerca de los 30.000 suscriptores. Y pues ya aprovechando que estás ahí abajo ahora en este momento, ya que te estás suscribiendo, obviamente, pues puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que estés subiendo sobre esta nueva temporada. Así es, mis bros, como lo dije antes, el día de hoy vamos a hablar de la fecha del evento final de la temporada número 6 o el evento inicial de la temporada número 7. Además que les voy a dar algunos horarios, pero necesito que pongan muchísima atención a lo siguiente que voy a explicar. Gracias a la información que ha salido hasta ahora y a la que no ha salido hasta el momento que estoy grabando este video, sabemos que el evento final, entre comillas, de esta temporada va a ser igual al evento final de la temporada anterior, que fue una especie de cinemática jugable en la cual podíamos interactuar y hacer algunas cosas. Así es, al parecer Epic Games va a repetir la jugada y va a ser un nuevo evento de este estilo. Todo esto, pues, relacionado, como les digo, a la información que ha salido hasta este momento que estoy grabando este video, ya que cuando estoy grabando este video solo faltan dos días para que inicie la nueva temporada. Y si hubiera un evento o algo por el estilo, pues Fortnite ya lo hubiera anunciado desde hace algunos días. Así que el evento final de la temporada número 6 o el evento inicial de la temporada número 7, no sé cómo lo quieran tomar ustedes, pues, al parecer va a ser lo mismo, una cinemática. Y, pues, con esto, esta cinemática en sí o este evento no tiene un horario fijo, ya que tú lo puedes activar cuando entres a Fortnite en esta nueva temporada. O sea que si entras en el mismo rato de que inicie esta temporada o dos días después o una semana o un mes después de que inicie la temporada, no importa, si es la primera vez que entras a Fortnite, pues, te va a mostrar el tráiler o la cinemática. Como pasó en esta temporada número 6, que el evento, pues, se mostraba a las personas que iban ingresando al juego. Es muy importante también que recuerden cuándo va a ser esta nueva actualización o cuándo va a ser la nueva temporada, que recordemos que es el martes 8 de junio. Así es, este día va a ser, pues, el inicio de la nueva temporada y cuándo vamos a poder acceder a esta cinemática o evento. Y, pues, por si quieren ser de los primeros en ver esta cinemática o saber exactamente a qué hora sale esta actualización para acceder al juego primero o para empezar a descargarlo, pues, ahora sí les voy a dejar unos horarios en pantalla de cuándo sale esta actualización exactamente. Los de Fortnite suelen poner las actualizaciones que hay siempre a la misma hora, que es a las 4 am ET, así que, como les mencioné antes, en pantalla están viendo algunos horarios de algunos de los países que más ven mi canal, para que sepan exactamente cuándo inicia esta actualización o a qué horas va a empezar esta temporada. Así que, bueno, tenemos los horarios en pantalla. Tenemos que en España es a las 10 am, en Perú, Colombia, México y en el Ecuador es a las 3 am, en Chile y Paraguay es a las 4 am y en Argentina y Uruguay a las 5 am. Así es, acá en Latinoamérica, sobre todo, las actualizaciones son que hay siempre en la madrugada, como vieron, a las 3, 4, 5 am. Pero, como digo, no tienes que estar a esta hora levantado como yo, que tengo que hacer videos a esa hora, sino que tú puedes disfrutar el evento a la hora que tú quieras, cuando se te actualice Fortnite. Pero, supongo también que a esta hora Fortnite pondrá los trailers en YouTube o la cinemática en YouTube, así que también la vas a poder ver ahí, si no puedes actualizar el juego igual a esta misma hora. Pero, pues, vuelvo a repetir, no hay necesidad de que te levantes a esta hora, tú vas a poder disfrutar el evento a la hora que tú entres a Fortnite, ya que es parecido al evento de la temporada anterior. Pero, mucho ojo, como dije antes en el video, aún Fortnite no ha lanzado información oficial sobre este evento, solo ha lanzado algunos teasers, así que si sale más información relacionada con este evento, pues estarán viendo otros videos en el canal, pero no se preocupen por la información que hay ahora mismo y por algunas filtraciones, podemos sospechar que esto que comenté es cierto. Así que veremos qué es lo que pasa en la siguiente temporada, por mi parte estoy bastante hypeado y espero que metan muchísimas cosas nuevas al juego. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si te gustó me lo puedes demostrar dejando tu pedazo de like o comentarme, si es que ya estás hypeado por esta nueva temporada de Fortnite Battle Royale. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludito muy especial a mis forajidos del canal, muchísimas gracias por apoyar, así que un saludito para GamerXDKrack, para Kross, para Héctor López, para Amidas Espectro y para Notnar, muchas gracias por apoyar. Y si tú también quieres recibir los beneficios, recuerda que lo puedes hacer con el link que te dejo acá abajo en la descripción de este video. También me puedes seguir en mis redes sociales, que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video, tanto de mi Twitter como mi cuenta de Instagram, para que veas lo que estoy publicando por allá y no te pierdas de nada. Muy importante que me sigas en mi canal de Twitch, ya que como ya tengo la nueva PC, podemos estar haciendo nuevas dinámicas por allá y directos. Muy pronto les daré un horario para que sepan cuándo estaremos haciendo transmisiones por allá. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal, por allá estamos platicando un poco más personal, ahí estoy hablando con ustedes todos los días y también les aviso sobre algunas cositas del canal. Y bueno, mis bros, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós. Bye.